¡Adiós! ¡Adiós! 8 personas heridas, entre ellas una regidora y una bebé, además de un detenido por la policía, fue el saldo que dejó la protesta convocada por el Frente de Defensa para exigir la reubicación del peaje de Besique. La medida que se dijo iba a ser pacífica terminó en un violento enfrentamiento entre los efectivos policiales que lanzaron bombas lacrimógenas y perdigones a los manifestantes, quienes respondieron lanzando piedras. ¿Puedo decirle alguna carga? 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 ¿Qué le están dando? La policía es un abusivo, son abusivos. ¿Puedo decirle alguna carga? ¿Le han lanzado gas? ¿Le han dado el papalo? ¡Me han dado manos! ¡Me han golpeado! ¡La señora me ha venido! ¡Me han perdido! ¡Me han perdido! ¡Me han perdido! ¡Me han perdido! Aproximadamente a las 10 de la mañana, los manifestantes, entre ellos regidores, transportistas y dirigentes, partieron en caravana desde el Polideportivo de Bruces y 500 metros antes de llegar al peaje, realizaron una movilización bloqueando un carril de la carretera Panamericana Norte. Para evitar que lleguen al peaje, un fuerte contingente policial, incluidos personal de la DINOES, empezaron a pedir a los protestantes que se detengan, lo que provocó que un grupo se sentara en el medio de la vía nacional. Posterior a ello, hubo varios conatos de enfrentamientos, incluso en uno de ellos un agente le roció gas pimienta en el rostro a un joven. ¿Qué ha pasado? Me ha echado pimienta a la cara, incluso no ha dado la cara. La persona que me ha echado a la cara, claro, me ha dicho, ¿sabes qué? Esto pasa, pero nada, mira, me echa la cara e incluso se esconde, mira. Cuando parecía que la situación no pasaría a mayores, los regidores de la Municipalidad Provincial empezaron a avanzar por la vía, lo que provocó la intervención de los agentes de la DINOES, produciéndose el mayor enfrentamiento entre los manifestantes y la policía, quienes lanzaron gases y lacrimógenos a los pies de los concejales y dispararon perdigones a los pobladores. Tras el enfrentamiento, un joven identificado como Segundo Rosales Vega, de 25 años de edad, fue detenido por la policía por presuntamente haber lanzado piedras a los agentes. En tanto, las ocho personas que resultaron heridas, algunas con perdigones y otras por asfixia, entre ellos la regidora de la Municipalidad Provincial del Santa Norma, Alencastre, fueron evacuados al Hospital Regional.